Bueno, estamos a las puertas de una nueva zafra de venta de toros. La tradición continúa, las hermanas Abella y Luis, ahí siempre presente, tratando de presentar lo mejor del año para la venta de primavera. Sí, como tú decís, Jorge, estamos ya muy cerquita del remate, a dos semanas y unos poquitos días. Y bueno, con la oferta clásica de Hereford, que van a ser más Pollet Hereford y Angus, nuestra cuarta generación. Bien, hablemos un poco de las cantidades y de la oferta. La oferta este año va a ser un poco más pareja entre las dos razas. Vamos a llevar 60 toros Hereford, la mayoría Pollet, y las 60 Vaquillonas también entre Pedigree y Puro Porcruza. Y vamos a llevar alrededor de 30 Angus, que es la cuarta generación, porque hace muy poquito que criamos, y unas 30 también Vaquillonas, todo S.A. Para vender el producto hay que hablar del producto. ¿Cómo están los toros? ¿Cuál ha sido la selección? La selección de siempre, la conocida selección desde el departamento de Durazno. Vamos tranquilos, con que la genética es de muchos años. Obviamente es el 44 remate, si contamos desde la época de Atilano a Bella, su primer remate. En cuanto a los toros, cómo van defendiendo este tiempo de lluvia, mucho barro, y que realmente no quedan muchos espacios donde echarse. Las avenas están un poco pisadas, pero estamos bien en cuanto a que aún les queda la comida. Son dos cosas diferentes, la gente va a tener que comprender que es difícil preparar toros en estas circunstancias. Nos ha salvado un poco que no está frío y la lluvia tampoco ha sido fría. Pero creo que la gente tiene que pensar que está habiendo una genética de más de 50 años de selección. Nosotros cuidamos mucho que los toros tengan siempre el mismo fenotipo, largos, mantener, aumentar el pigmento, ir mejorando el pigmento en el Jérefor. Y bueno, un toro criado que puede ir a todos los rodeos del país. Como la tradición continúa, se tiene en cuenta la base de selección de muchos años. Y además que el toro no esté pasado de kilos, porque tiene que ir a trabajar, ¿verdad? Sí, bueno, eso es lo que se va a encontrar siempre en nuestro remate. No hay animales con sobrepeso. Pero obviamente que cuando a veces vendíamos los planteleros tienen más quilaje. Pero yo creo que la Torada va a andar alrededor de los 600 y algo. No me animo a decir el pico porque es un año atípico para eso. Hablemos de las condiciones del remate y el lugar donde se va a desarrollar. Bueno, el local de Santa Bernardina, como siempre, a las 12 horas, las condiciones van a ser que se está rematando en cuotas, 12 cuotas, pero siempre se va a tener el plazo de 7 meses libres y el pago por contado es el 7%. Y van a haber dos descuentos preferenciales que va a ser por mayoría de compra. El 8,5 para más de 5 toros y el 10% de descuento, siempre contado, para más de 10 toros. Bueno, todos estos detalles en un resumen de 40 segundos aproximadamente lo van a estar viendo a lo largo y ancho de nuestra programación en el aviso que tradicionalmente exponemos aquí en Charrúa Televisión. Así que mucha suerte en el remate. Seguro van a andar bien como siempre porque el producto que se ofrece es lo que muchos andan buscando desde hace tiempo y además tienen clientes fijos que seguramente van a ir a buscar la genética que ya conocen. Sí, Jorge, eso que tú decís es muy importante. Que tenemos una clientela bastante fija, gente que nos viene a conocer y queda conforme y bueno, hay que seguir en la lucha a ver si se defiende esta atorada.